¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo Y que no acabes Hacer que te entregues a mí Ven, bebé Y que mi cama se convertirá tuya Aunque digan que no crees el labia Y que eres sabia Hoy te hago travesuras a ti Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Y puede ser que sí o puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final, solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has dejado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar Vamos, 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 vamos Tenemos tú y yo la misma fuerte cara Hagámoslo de paz ya para matar las ganas A comerte completa y sin ni idea de nada Olvida la casualidad y aprovecha, mama Dame la oportunidad y deja que te lo haga Va a subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama Me gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le haga lo que nunca he sentido Y pide que se lo haga yo Me gusta que le haga todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le haga lo que nunca he sentido Y pide que se lo haga yo Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dime si conmigo Hola bebé Quisiera hacerte una invitación Una noche en mi habitación Digo es tu decisión Pero vas a pasarla bien Y sé que no estás pa' la vía Si supieras que yo tampoco Pero hace tiempo que me traes rojo Y de coñirme ya me cansé Hey mami Es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquillando pa' poderte llevar Mi mente está maquillando pa' poderte llevar Lo que quieres Me dicen que así no eres Quieres que te cierren cuatro paredes Cierra los ojos y imagina lo que viene Haremos travesura hasta las 6 AM Hey mami Es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquillando pa' poderte llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hey Oh No me puedo contener Y me hice caos This is the remix This is the remix De la G, de la G, de la G, de la G, de la G Lama Rush Baby Esta noche a tu favor a ti misma Y vacila con los favoritos Alcanes para ti Saloriana Flow Factory J. Dalvin Haciendo historia The business La familia Finita Music Zaya Baby Nigga, nigga, ya De la G, de la G, de la G, de la G De la G De la G Uh, 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 uh